El Salvador es un país impresionante, con paisajes incomparables, con gente amable, laboriosa y con un gran corazón, con tradiciones, costumbres y leyendas que hacen grande nuestra cultura. Por eso y más, nos sentimos orgullosos de ser el programa número uno para hacer turismo en El Salvador. Mi País TV. Tome el control y conéctese con el turismo en El Salvador.